Es un proyecto de creaciones nuevas, estrenos absolutos de obras creadas para formato banda sinfónica, banda sinfónica, coro y solistas. Mi obra es una obra titulada Cantata Cero, una obra de 20 minutos para formato banda sinfónica y básicamente estos dos poemas tienen que ver con eso, con poemas muy pasionales, muy personales además, enfocados al amor y al encantamiento por una persona. La invitación cordial para que puedan ser parte de esta experiencia, de este viaje tentador, de este viaje hacia los estrenos absolutos de música de creadores ecuatorianos, que aparte de estar vivos, estamos activos y estamos dirimentes en la escena musical. ¡Gracias!